Vamos a ver, vamos a ver a Pablo Iglesias que le ha molestado la estrategia de Pedro Sánchez. Yo lo entiendo, ¿vale? Porque básicamente a todo el espacio político que hay a la izquierda del PSOE, a nivel nacional, lo ha neutralizado. O sea, Sumar y Podemos ahora mismo son, pues dos, ¿sabes? Como dos pequeños pezoncillos enanos que le cuelgan al PSOE por los lados. O sea, son las espinillas que tiene Pedro Sánchez en la cara, ¿sabes? Es algo totalmente irrelevante. Quiero decir, el PSOE ya ha confirmado su transformación completa. Que el otro día Estefanía Molina salía diciendo, es que Pedro Sánchez ha logrado neutralizar a Podemos. El rollo de, no, 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 no los ha neutralizado, se ha convertido en Podemos. Ha hecho que Podemos, Izquierda Unida, Sumar, sean innecesarios porque él ya representa eso. Él ya representa los discursos del loafer, esta forma de plebiscitaria, digo yo, la ultraderecha. Ya representa todo lo que lleva defendiendo Podemos los últimos años. ¿Para qué va a votar la gente a Podemos cuando tiene a Peter? Pregunta seria. Pregunta seria. Es su último giro de guión. He decidido seguir. Pero en la trayectoria... Así es como lo trataban en televisión española. Arduino 82, acaba de regalar 20 suscripciones. Arduino 82. Voy a sacudirme la nutria en tu honor. MVP del directo Arduino. Gracias por las subs, amigo. La victoria de Pedro Sánchez ha habido muchos desde que alcanzó la Secretaría General del PSOE en 2014, siendo prácticamente un desconocido. Cambiando el PSOE para cambiar España. Un año después se presenta a sus primeras generales y lleva al partido a uno de sus peores resultados. Se abre una nueva etapa política en España. Para evitar un gobierno de Rajoy, pacta con Ciudadanos su investidura. Y al no haberse alcanzado la mayoría requerida... ...no lo consigue, se repite en elecciones y su no es no a investir a Rajoy le enfrenta al aparato del partido. Yo no podía administrar una decisión que no compartía. Deja su escaño, pasa el militante de base y se postula a las siguientes primarias. Y la decisión no ha sido fácil. Cojo mi coche para recorrer de nuevo todos los rincones de España. Contra todo pronóstico logra el respaldo de la militancia y derrota al aparato del partido. Empieza su manual de resistencia y vuelve a liderar el PSOE. Un PSOE unido y rumbo a la Moncloa. Y había gente, tío. Había ingenuos totales que pensaban realmente que este narcisista se iba a largar del poder, tío. Esto es lo que dijo Almeida. Este no te lo quitas de encima ni con agua caliente. Moncloa llega un año después, tras otro... A ver, los que dicen Antonio Goat, como político, como saber leer a la masa boba y hacer con ellos un poco lo que quiere, Yo creo que no tiene rival este señor ahora mismo en España. Es la fucking realidad. Es la fucking realidad. Es lo que hay. La primera moción de censura que sale adelante en democracia. Ese gobierno dura unos meses hasta que le tumban los presupuestos, se convocan elecciones y el PSOE recupera el liderazgo. Ha ganado el futuro y ha perdido el pasado. Pero su no a Podemos le lleva su segunda investidura fallida. Se repite en los comicios y entonces sí pacta el primer gobierno de coalición en España. Ay, Pablo. Este abrazo significó su muerte. Podemos... Podemos... Salió mal parado del pacto con el PSOE. Lo hemos visto. No... Es como poner a unos aficionados ahí a competir con el Real Madrid de los Galácticos. Lex. Lex, M.I., gracias por regalar cinco suscripciones. Movemos un poco la nutria en tu nombre. Gracias por la suscripción. Le ha tocado gestionar la pandemia. Un combate contra el virus que libran todos los países del mundo. Pero su gobierno ha estado marcado sobre todo por su fragilidad parlamentaria atada a los independentistas catalanes y vascos. Los pactos con ellos le pasaron factura y en las últimas autonómicas perdió casi todo el poder territorial. Esa misma noche dio su penúltimo giro de guión. Proceder a la convocatoria de las elecciones generales. Un adelanto electoral que le salió bien, mejoró resultados y logró continuar en la Moncloa. Y ahora claro, a ver, Pedro Sánchez, o sea, Pablo Iglesias ha ido a fuego y ha dicho que lo que ha hecho es ridículo. Pero lo que ha hecho le ha salido bien. Pero esto es lo que dice Pablo Iglesias, que no se le puede, no se le escapa, ¿no? Ese rencor y ese odio hacia Pedro Sánchez, al que ha tenido que fingir estar de su lado estos últimos días para ahora salir con estas. Atención. ¿Me vais a permitir que como madrileño cite a Josep Tarradellas? En política se puede hacer de todo menos el ridículo. Y creo que esa lefección del viejo presidente de la Generalitat va a circular hoy mucho. ¿Ha hecho el ridículo Pedro Sánchez, Pablo, para tú? Yo creo que sí. Yo creo que no se puede. A ver, ¿Pedro Sánchez ha hecho el ridículo? Sí. Evidentemente, ha hecho el ridículo. A cualquier persona que tenga un coeficiente intelectual por encima de los 60-70 puntos, se da cuenta de que Pedro Sánchez ha hecho el ridículo. Ahora, ¿ese ridículo le ha salido bien? Pese a que cualquier persona que no esté imbuida por la imagen del presidente o que no tal, puede darse cuenta de toda la maniobra política y todo el rollo, ¿ese ridículo de Pedro Sánchez ha funcionado para que las masas estén aclamando su nombre, para que todo el mundo se emocione, le aplauda y diga que es uno de los líderes más valientes y audaces de los últimos años? También, también, también. ¿Es un ridículo que le va a servir para traer una serie de medidas legislativas que puedan sofocar y gestionar mejor la oposición salvaje que se le hace desde los medios no afines y poder controlar el poder judicial? También, también. Claro que ha hecho el ridículo. Y claro que es algo ridículo lo que ha hecho. Pero útil y práctico también. De anunciar que te vas a tomar un tiempo para pensar si dimites denunciando el lawfare y aparecer sin anunciar ninguna medida contra el lawfare porque eso hubiera sido, digamos, bueno, he estado pensando y voy a combatir. Y se acabó esto del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y se acabó esto del lawfare mediático y vamos a hacer estas cosas. Haber hecho una jugada como esta, tener al país en vilo, la visita al rey, la prensa internacional hablando de esto, básicamente para no decir nada, yo creo que se le puede volver en contra. Ha dicho mucho. Otra cosa es que tú no lo sepas ver. Por eso Pedro Sánchez está donde está y tú estás con tu programa de YouTube este que tienes de la base. Por eso te dio sopas con ondas cuando estuviste cogobernando con este señor. Claro que ha generado un punto de inflexión. Claro que ha preparado todo un caldo de cultivo perfecto para que todos sus afines y todo el equipo de opinión sincronizada aplauda con las orejas. Cuando Pedro Sánchez venga dentro de unas semanas con un paquete de medidas totalmente liberticidas y que asaltan totalmente los contrapesos del poder del gobierno. Claro que lo que pasa es que no lo ha verbalizado, no lo mira chicos y a partir de ahora voy a aplastar a los medios no afines y voy a lo del control del poder judicial a tomar por el culo. Claro, eso es lo que habrías hecho tú. Y por eso tú estás donde estás y él está donde está. Creo que todos empatizamos con esa situación porque algunos además la hemos vivido pero creo que a partir de ahí caben dos cosas. Joder, ¿cómo lo ha capitalizado uno y cómo lo ha capitalizado el otro? O sea, todo ese victimismo, todas esas lloraderas de Pablo Iglesias ¡El loafer nos persigue! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Otro! Y tu partido casi ha desaparecido. Qué pena habernos perdido a la chiqui como presi provisional. ¿Y para qué le ha servido el loafer a Pedro Sánchez? El CIS dispara al PSO 9 puntos por encima del PP tras el amago de dimisión de Sánchez. Hasta para ser una putita victimista, tío, hay que tener talento, bro. Cosas. O una respuesta personal, me voy a casa. O una respuesta política, vamos a hacer esto, esto y esto. El CIS no vale para nada. No, sí que vale. Para Pedro Sánchez vale para muchas cosas. Sí. Si el CIS no valiese para nada, no tendríamos esta noticia, amigos. C. Sergio, cuando puedas, ve al Comevanga, al Comevambas Ultimate en el WorldCast. ¿A quién? Si me suben los impuestos, yo me voy. ¿Pero por qué? Porque no estoy dispuesto a pasar por el... Uy, 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 uy. Esto puede ser divertido. O una respuesta personal, me voy a casa. O una respuesta política, vamos a hacer esto, esto y esto para terminar con algo que va más allá de la familia de Sánchez. Que ese es el problema. Porque al final, después de lo que ha dicho, parece que el problema del loafer en España es que afecta a su mujer. Y el problema del loafer en España es que ha afectado a mucha gente mientras el PSOE miraba para otro lado. Al no anunciar ningún tipo de respuesta política, lo circunscribe a una cuestión personal y creo que efectivamente es un tanto ridículo decir la semana pasada que te vas a pensar si te vas y decir hoy solemnemente que no te vas. La línea que separa la distancia entre la solemnidad y el ridículo en política a veces es estrecha. ¿Me vais a permitir que... Ay, Pablo, 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 Pablo. Ya está. O sea, ya está sembrada. Todas las cosas que le estás exigiendo a Pedro Sánchez las va a hacer. Pedro Sánchez os ha absorbido. Se ha convertido en Podemos, tío. Ya no sois necesarios. Asúmelo. Asúmelo. Dice, si esto no es un asalto promeditado de orquesta al Poder Judicial, decidme lo que es. Oye, me vas a poner cosas que ya he puesto antes, ¿no? Vale. Esto ya lo hemos comentado antes, esos puntos del CIS. Pero está bien. Efectivamente, yo lo he dicho antes, creo que todavía esta operación no está terminada y creo que va a haber alguna medida que vaya en la línea de lo que se pretende, ¿no? Que es en la regeneración democrática y que determinados, digamos, poderes oscuros no interfieran en la democracia pura. Que no interfieran los poderes oscuros en la democracia pura, chicos. Que es la que nos representa a todos en el... Que ver cuánta metafísica hay en los discursos de esta peña. Es acojonante. El Congreso de los Diputados. Insisto mucho en el tema del Poder Judicial, que lleva cinco años y pico bloqueado por el Partido Popular, pese a ese intermediario. Alcadrucci dice, después de cinco años contigo, he dado el paso a Twitch. Como historiador estoy flipando con lo que veo. El cinismo de este tío, pero a su vez, su maestría política. Tengo familia en el PSOE, críticos con Sánchez, pero callados por las presiones. Gracias por tu esfuerzo, oh gran calvonio. Muchas gracias Alcadrucci por los bits. Besito para ti. Lo que pusieron de Bruselas, pero que se tuvo que ir por la campaña de las europeas, con gran imagen internacional para España. Y no sé, no sé qué más. Bueno, yo pediría más cosas. Pediría que no se den acreditaciones en el Congreso a quienes no son medios de comunicación. Y que lo sabemos de forma contrastada. Que no van a hacer periodismo al Congreso. Periodismo. Me encantan los periodistas que reparten carnets de periodistas al resto, tío. Sino esparcir toda esa porquería. Por no decir una palabra peor, que hay oyentes menores. Pero en todo caso, en todo caso, es lo que hay. Y es verdad que los periodistas podemos hacer nuestras reflexiones y podemos tomar nuestras decisiones. Pues ahí lo tienes. Y a ver, Irene Montero, ¿qué es lo que ha dicho? Irene Montero, no sé si va a ser tan contundente como Pablo Iglesias en la crítica a Pedro Sánchez. Tengo la sensación de que no le vaya más ridículo. Se les para con más derechos. Hoy el presidente ha dicho que se queda. Y nosotras compartimos que es necesario seguir. Pero honestamente, no así. Después de cinco días de reflexión, de poner al país cinco días a pensar cuál va a ser el resultado. Que el presidente se queda y el laufer también se queda. Lo cierto es que el presidente se queda, pero el peligro de una derecha judicial, mediática, política, golpista, también sigue aquí. Y por eso necesitamos actuar con urgencia para acabar con este golpismo judicial y mediático. Necesitamos... Es que todo esto que están diciendo, esto ya lo van a hacer, ¿sabes? Ya lo van a hacer. Ya lo va a hacer Pedro Sánchez, ¿sabes? No necesita que haya un Podemos, una Irene Montero ahí. Es que hay que pararle ya los pies a la ultraderecha. No te preocupes. Irene, tranquila, tranquila. Ya se va a hacer todo esto. Está todo apañado, tío. Necesitamos renovar el Consejo General del Poder Judicial sin el PP. Vamos a registrar una ley en el Congreso para garantizarlo. Necesitamos democratizar la justicia. Hay que democratizar la justicia. Hay que democratizar la justicia. Probablemente haya que democratizar los medios de comunicación. Me gustaría saber si también hay que democratizar las redes sociales. Y a cambiar también la forma de acceso a la carrera judicial. Necesitamos garantizar la pluralidad mediática. No hay pluralidad mediática. No hay, solo hay derecha mediática. No hay pluralidad. No hay medios de izquierdas. Ni gente afín a las izquierdas en... Alan Barroso no está prácticamente en Televisión Española, en Mediaset. No, 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 no. No hay. No hay medios progresistas ni periodistas progresistas defendiendo políticas progresistas. Solo hay derecha mediática. Y hay que democratizar eso, claro. Eso no es democrático. Frente a una derecha mediática en actitudes absolutamente golpistas. Es necesaria una ley de medios. Es necesaria. Jotasango 33. O Sánchez o el Cola Caos. Gracias por la suscripción. Besos a tu brillante carta. Que también refuerce la radiotelevisión pública y los medios comunitarios. Claro. Necesitamos también derogar la ley Mordaza porque la violencia política no solamente va contra los miembros de un gobierno o contra representantes públicos. También va contra mucha gente corriente que está garantizando derechos en las calles como los seis de Zaragoza o los sindicalistas que garantizan derechos laborales o las gentes que están parando desahucios y son criminalizadas por defender el derecho a la vivienda. Y necesitamos avanzar con valentía en derechos feministas, en justicia social y en justicia fiscal. Justicia fiscal. No se pagan suficientes impuestos en España. No se pagan suficientes impuestos en España. Porque el objetivo último del Laufer, aunque ataque a personas concretas, siempre es el mismo, detener el avance en derechos, detener los avances sociales. Y como nos ha enseñado el movimiento feminista, las demócratas tenemos que decir con contundencia no solo que no hemos ido demasiado lejos, sino que esto no ha hecho más que empezar. La realidad es que la decisión del presidente de quedarse no resuelve el problema. Que no sirvió de nada quedarse en silencio, ponerse de perfil, pensar que si la guerra judicial y mediática iba por otros, eso te beneficiaría electoralmente. No sirvió cuando el Laufer empezaba a atacar al proceso de cambio, no sirvió cuando la derecha judicial y mediática redobló las apuestas contra el primer gobierno de coalición y contra los derechos feministas y tampoco va a servir ahora. Madre mía, la lloradera de esta gente está siendo histórica. La derecha mediática, política y judicial, cuando les das la mano, lo único que hacen es cogerte el brazo. Qué horror. Por eso, a ver si aprendemos de una vez la lección. Pedro Sánchez va a aprender la lección, no te preocupes. La lección la van a aprender. Van a aprender de ti y de todo. Un asesor del PSOE en Alicante amenaza a un periodista. Si hay una guerra civil, me lo pido. José Aroca dice, bueno, pues que sepáis que si de verdad hay una guerra civil, este mierdas es mío. Me lo pido. Refiriéndose a Vitoquiles. Bueno, ya... Es que bueno, qué decir de esta gente. Yo nunca me equivoco de bando, mi solidaridad con Sánchez y su mujer. Espero que el lunes Sánchez pegue un golpe sobre la mesa y de luego la ley Mordaza renueve el Poder Judicial y cree una ley de medios. No es defender a Sánchez, es defender la democracia. Contra el fascismo, unión y lucha. Parece una campaña de buros como están padeciendo. Dicho esto, ¿dónde estabais cuando la persecución a Podemos? En general, partido en general. Un montón de casos. Pero voy a hacer un concreto. Este es el más listo de su pueblo, ¿no? Dicen. ¿Dónde estabais donde al vicepresidente del gobierno y a la ministra de Igualdad le mandaron a los nazis en su puerta con tres niños pequeñitos que les perseguían hasta la niñera? Hombre, ¿dónde estabais? ¿Dónde estabais cuando lo de Mónica Oltra? ¿Dónde estabais cuando los movimientos sociales? ¿Dónde estabais cuando la Operación Cataluña? ¿Dónde estabais cuando los vascos? Hay cuatro chavales en Zaragoza que van a entrar en la cárcel. Solo porque un policial ha sido de los huevos. Porque existe esa ley Mordaza que la creíste y vosotros. Y no la habéis derogado. Eso es parte del problema. Espero que el lunes, espero que el lunes salga Sánchez, pegue un golpe en la mesa y diga que va a derogar la ley Mordaza. Diga que va a renovar el Consejo General de Poder Judicial, sea como sea, porque aún estamos a tiempo. Si es que es muy difícil, pero hay que intentarlo por lo menos. Porque ellos sí que lo harían. Hay que crear una ley de medios donde quien difunda bulos pague por ello. Muy bien, muy bien, muy bien. Merece la pena ver a Albert Nostradamus en julio de 2019. Eso es lo que nos ha traído. Un discurso impostado, un discurso de cartón-piedra, a veces de cemento. Un discurso que no se cree ni usted, señor Sánchez. Un discurso para despistar a los españoles mientras en la habitación de al lado se reparte sillas con Podemos y cesiones a los golpistas. Eso es lo que nos ha traído usted aquí. ¿Y quiere que hablemos de ese discurso impostado que no se cree usted? ¿Quiere que hablemos de verdad de esa cortina de humo gigante que nos ha traído aquí a la tribuna? No. Vamos a hablar de su plan. Desde que me lo diste a conocer me estoy dando cuenta de que todo es una noche de Ortega. Sí, sí. Yo lo llevo defendiendo estos días. Creo que Juan Sotibás escribió un artículo explicando cómo vivimos unas noches de Ortega continuadas. ¿Recordáis cuando la realidad se parecía más al mundo today que a una parodia? Pues ahora pasa lo mismo con las noches de Ortega y lo vamos a ver con las manifestaciones y con la auténtica vergüenza ajena que ha habido este fin de semana. Ha sido algo totalmente alucinado. Vamos a hablar del plan Sánchez y vamos a descifrar. En tipo de esta, gracias por la suscripción. A ver el plan Sánchez. Esto es de 2019. Es un plan por el cual el señor Sánchez se quiere perpetuar en el poder, controlando la telepública, las encuestas, criminalizando a los constitucionalistas y lavándole las imágenes a sus socios. Eso es el plan Sánchez. Y nosotros, señor Sánchez, ya lo advertimos cuando usted trajo aquí la moción de censura y lo vamos a seguir haciendo. Usted tiene un plan, un plan que es bueno para usted, un plan que es bueno para los enchufados del PSOE, para Tezanos, para Óscar López, para Rosa María Mateo, para los enchufados de su partido. Pero es un mal plan para las familias españolas. Tranquilos, que me quedan 28 minutos. Un mal plan para todos ustedes, señores socialistas. Un plan que le va a ir bien al señor Sánchez, pero le va a ir mal a las familias que le suban los impuestos al señor Sánchez. Un plan bueno para sus militantes, pero un plan malo para el resto de ciudadanos que van a sufrir su sectarismo. Un plan bueno para sus amigos, para sus socios, para los que quieren un indulto en una sentencia en Cataluña, pero un mal plan para los que defienden la libertad en este país. Así que, señor Sánchez, usted tiene un plan, el plan Sánchez, y nosotros vamos a oponernos. Hacer oposición es oponerse. Y no oponerse a Sánchez ni al gobierno de Sánchez, no, mucho más. Nos vamos a oponer al modelo de España que usted quiere, que es la España sectaria, que es la España de dividir y vencerás, que es la España de insultar a los constitucionalistas y lavarle la imagen a los que han apoyado un golpe de Estado en Cataluña o a los que han legitimado los atentados terroristas durante tantos años, sus socios, para esta investidura. A ver, ya sé que cada vez, cada X tiempo reflota este corte de Albert Rivera, pero es que cuanto más pasa el tiempo, como que más real es todo lo que decía este señor en 2019. Albert Rivera lo caló, podríamos decir.